El secretario de Infraestructura Vial se refirió al informe dado al Consejo Distrital frente a la ejecución del Plan de Acción del año 2016 y 2017 en todo lo concerniente a la movilidad del distrito como también las obras que se han realizado hasta el momento. La verdad es que tuve el agrado de estar aquí compartiendo con el Honorable Consejo Distrital y básicamente mostramos unos ejes de movilidad importantes que estamos desarrollando en la ciudad y que estamos proyectando también en el 2017. Venimos ejecutando unas obras que generan movilidad, que generan una mejor condición de tránsito vehicular. Así que desde ese punto de vista consideramos positivo lo del 2016, lo ejecutado o lo previsto o contratado en el 2016. Obviamente estamos concatenando algunas de las obras del 2017 con esas del 2016 para que sigan generando o alcancen como etapas por etapas y alcancemos un mayor impacto en la ciudad en la materia que estamos hablando, que es la movilidad. Frente a la obra de la calle Quinta manifestó que se están realizando los procesos desde las distintas decisiones que se deben tomar para poder permitir la terminación de dicho trabajo. La verdad pues la claridad tal de que el señor alcalde tiene toda la voluntad, el compromiso de resolver esa situación. Estamos definiendo dos líneas que tenemos para sacar adelante esta importante obra. El alcalde está liderando el proceso, el alcalde ya me ha dado directrices a mí como secretario de infraestructura para generar la posibilidad de tomar decisiones muy rápido y generar una solución inmediata en este tema de la calle Quinta. Desde la cartera continuarán abonando esfuerzos por permitir que los compromisos pactados sean cumplidos en el mejor tiempo posible.